La fábrica es un centro infantil y juvenil, pretende mejorar la vida de los menores sobre todo, pero que con el tiempo ha visto que las personas siguen vinculadas a la entidad y ha intentado dar respuesta también a las necesidades de los adultos. Ahora mismo la infancia lo que sí que detectamos son problemas más de higiene, nutrición, y intentamos paliarlos, pero también tenemos nuestros problemas para conseguir que merienden, sencillamente que merienden. Hay una parte que sí que nos piden de servicios sociales, que nos lo derivan, y otros que los padres nos lo traen. La opción de estar en la calle siempre está ahí. Si no estuvieran en la fábrica la verdad es que no me lo creo, no creo donde estaría la verdad, porque es que aquí es un sitio donde se hacen muchas actividades y la verdad es que esto ayuda a que los chavales tengan un buen futuro, la verdad. Muchos niños vienen desde que tienen tres años y se salen de aquí con 18, entonces claro, el vínculo que se crea es como familiar, como si fuéramos de su familia. Pues venimos a entrenar y a jugar al fútbol y a ver también, y a entrar en un spray, pues a hacer deberes. Nos muestran un buen ejemplo para nosotros. Mi trabajo no me da esa opción de recogerle del cole, entonces me recogen del cole ellos. Es una cosa que es del barrio, fomenta también la relación entre los vecinos del barrio. Esa es mi mejor amigo. Yo estoy siendo ya soy yo. Són les 5 de la tarda a l'esplà i la fàbrica de Cantosell. Els nens i nenes arriben al local de l'entitat després de passar el dia a l'escola. Més tard, ho faran els joves. Uns 90 infants entre 3 i 12 anys passen diàriament pel centre, a més d'una setantena de joves de 12 a 18 anys. A finales de los 80, un grupo de jóvenes del barrio, así de unos 16, 17, entre 16 y 20, bueno, vieron que había una serie de problemáticas en el barrio, como por ejemplo las jeringas que había en las plazas. Porque este barrio era un barrio donde la heroína estaba muy presente, ahora ya no tanto. Y había peligro que los niños que jugaban en los parques se pincharan con la jeringa. Entonces decidieron hacer una brigada para limpiar el césped. De ahí nació un esplai de sábados. Decidieron seguir haciendo cosas y hacían esplai de sábados jugando en la calle con los niños. Los iban a buscar o los niños que pasaban por la calle se quedaban a jugar y así empezó. Fa més de 20 anys que la fàbrica treballa per afavorir la cohesió social i per evitar processos d'exclusió, especialment en aquells sectors de població amb dificultats socials afegides. I ho fa des de la proximitat, des del territori. La fàbrica va començar la seva intervenció amb infants i joves i, per extensió, ara ofereix suport a tots els membres de la família. Tenim bastantes niños amb bastantes problemàtiques, però hi ha de tot. Hi ha una part que sí que no piden de servicios socials, que no los derivan, i altres que els pares no els traen i després molts d'aquí del barri. Con una problemàtica social importante. Se fa una actividad divertida, se fa una actividad educativa i tot això està envuelto per una serie de valors. No venim aquí a correr i a saltar, aquí hi ha unos valors que lo envuelven tot que no nos los hemos inventado, aquí hay un proyecto educativo detrás. Nosotros dependemos del movimiento de Splash del Vallès, que tiene un hilo conductor y un sistema pedagógico, y es al que nos acogemos. Y los valores que trabajamos son los que trabajan en las escuelas. En el principio, desde el Pla d'Entorn, s'estableixen uns contactes con las escuelas, pero bueno, como ya hemos visto, ahora son pocos monitores, y los recursos humanos dificulten esto, porque tenemos jóvenes que no solo vienen de un instituto, sino que tenemos un total de casi 15 institutos. Entonces, es difícil. Y ahora hemos propuesto una mena de informe, que se hará de manera trimestral, porque la escuela nos lo envía nosotros y nosotros a la escuela. Pero siempre que hay un caso concret, entonces, se establece un contacte con el profesor o tutor del jove. Ahora mismo, la infancia, lo que sí que detectamos son problemas más de higiene, nutrición, y intentamos paliarlo, ¿no? Pero también tenemos nuestros problemas para conseguir, pues eso, que merienden, sencillamente que merienden, ¿no? Hemos detectado eso, que a nivel de infancia, necesidades básicas no se cubren. Hay casos de sarna, hay casos de niños que tienen muchísima hambre y miran el trozo de pan del compañero, niños de muy poca edad. Claro, el nivel de pobreza infantil ha subido muchísimo. El nivel de paro juvenil, hay niveles que no se miden, como la tristeza de los jóvenes, ¿no? Las pocas ganas de hacer cosas. Amb els petits juguem més a lo que és amb els racons. Tenim un local allà, el carrer Tarragona, que tenim una botigueta, tenim disfreses, tenim llocs de construcción, i, bueno, després també amb els contes, les danses i cançons, el que més les agrada. I amb els grans, activitats més esportives, més de llogar allòs esportius, i així, activitats més mogudes. Amb els mitjans també intentem que facin... També és un grup molt mogut, però també, bueno, fan el... També fan el que és informàtica, amb el reforç, deures també fent, i els donem suport quan tenen deures a l'escola, i també intentem, pues, això, adaptar les necessitats de cada nen, ¿no? Hi ha nens que, tot i que van al mateix curs, tenen molts nivells diferents, hi ha nens que encara estan aprendent a llegir, que encara no saben sumar i restar, o sigui que intentem sempre individualitzar una mica el que cada nen té les manqueses que tinguin. Pues venimos a entrenar, i a jugar al futbol, i a veure també, i a entrar en un esplai, pues a... a fer deberes, o a connectar-te una hora, o a... aquí al sitió. Els dilluns, després de sortir al pati, doncs a... fem deures, els dimarts, fem informàtica, i els dimecres aniríem a casa dels joves, però avui estem fent una altra cosa. Ens ensenyen com funcionen els ordinadors, ens mostren un bon exemple per nosaltres, i des que estic aquí, he après moltes coses noves, que jo abans no sabia, que són... un pare, que... que ens preparen molt per el futur, que ens preocupen per nosaltres. Es nota molt les famílies que, clar, que no tenen... que a casa seva, els pares no tenen nostres estudis, no? Pues clar, i que no poden dedicar-se a estar amb ells, a ensenyar-los a llegir, a ensenyar-los a... bueno, a una mica dels avis bàsics que tot el rensi tindran que tenir. Si un niño viene con la ropa con olor a pipí, ya sabemos que puede ser una casualidad, pero cuando le pasa durante toda la semana, hay una dejadez en casa. Y claro, somos los responsables de transmitirlo a servicios sociales o dar un toque a la familia, en un tono siempre, ¿no? De, bueno, no te estoy echando la bronca, te estoy dando un consejo, ¿no? El niño tiene que estar limpio porque va a estar más cómodo. Y es así de sencillo y porque está en condiciones que no tiene que estar. Muchas veces con servicios sociales sí que tenemos esa relación fluida de, bueno, oye, te estoy detectando, estoy detectando una situación de emergencia. Para hacer deberes, nosotros hacemos deberes con los medianos y con los grandes, con los chiquititos, ¿no? Porque aún son muy pequeños. Nos siguen el nivel... Y por ejemplo, tenemos niños de dos escuelas, la escuela de aquí del barrio y la del barrio de al lado, que es el Peravive, y el nivel de una escuela y otra se nota mucho. Entonces, siempre hacemos actividades adaptadas al tipo de niño que tenemos. Siempre hemos intentado apoyar al niño, la niña y al adolescente, también a los jóvenes, en las vertientes en las que se pueden sentir más desplazados, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes a nivel educativo, pues los participantes de nuestra entidad sí que tienen problemas... Claro, en el instituto tienen un nivel muy bajo. Nosotros tenemos un contacto con el PAME, con los centros educativos y con las familias. A través de ellos sabemos cómo les van los estudios y a raíz de eso se genera una actividad que es el refuerzo escolar, que está clarísima, ¿no? No la vamos a descubrir ahora. Luego vamos detectando también como profesionales, porque somos profesionales, no nos hemos levantado por la mañana y hemos dicho venga, voy a casar y voy a hacer actividades. No, nos hemos formado, llevamos muchos años aquí detectando problemáticas y queremos cambiarlas. Por ejemplo, a nivel de que los chavales, por ejemplo, tienen problemas de expresión, ¿no? Nos viene muy bien el taller de radio porque hacen de locutores por un rato, se expresan, les cuesta, pero lo hacen. El fútbol, que parece una actividad muy sencilla, el fútbol permite que, por ejemplo, cada fin de semana salgan de la ciudad, viajen, se duchen, estén en grupo y sepan la importancia del trabajo o que pueden ir a hacer 100 kilómetros y perder y volver, ¿no? La opción de estar en la calle siempre está ahí, desgraciadamente. Y, a ver, yo sinceramente no conozco por el territorio una entidad que ofrezca este tipo de servicio con tan bajo coste o cero coste mayoritariamente. Entonces, claro, con las problemáticas que pueden presentar la familia, ¿qué podrían estar haciendo? Lo dejo un poco a la imaginación de cada uno, pero en la calle sin nadie que esté por ellos, pues, no sé si algo positivo. Si no estuvieran en la fábrica, la verdad es que no me lo creo, no creo donde estaría, la verdad, porque es que aquí es un sitio donde se hacen muchas actividades y la verdad es que esto ayuda que los chavales tengan un buen futuro, la verdad. Tot plegat és possible en gran part gràcies als monitors i voluntaris, professionals i joves que eduquen els infants. Molts d'ells han crescut amb l'esplai, de petits ja anaven a la fàbrica i ara o bé s'han professionalitzat per fer de monitors o fan de voluntaris perquè no tenen feina. Bueno, jo jugava el anyo pasat aquí en el juvenil i com que eren que faci un equipillo i me ofrecí per ajudar un peu. L'adolescentes tres cuartos de lo mismo, són chavales que conservan un grado de inocència i que no saben què actividad fer per sentirse útiles. No saben, per a ells ofrecerles que hagan de voluntaris és ferles un favor. Así com hi ha mucha gent que creen si hombre voy a fer de voluntaris sin cobrar, aquí hi ha gente que nos pide por favor que les dejemos hacer algo porque están en su casa y no saben què hacer y los adolescentes son la muestra más clara, están en ese punto que o han dejado el instituto o lo van a dejar y no saben para dónde van a tirar y necesitan que alguien les diga oye, para esto sirves. La fábrica les ayuda mucho en el saber comportarse a mi de educación y claro deporte mediante el deporte aprovechan mediante el deporte para formarnos más como personas y educarlos muy bien. La relació de Noel Duque amb la fàbrica va començar quan era un nen. Duque era un dels infants de Cantosell que anava a l'esplai. Després d'un parell d'experiències amb el món laboral va decidir estudiar integració social. Durant un temps va compaginar els estudis amb tasques de voluntari a la fàbrica i ara n'és el director. Miro atrás y veo que cuando eres criado vienes aquí a consumir la actividad a veces porque te gusta hacer fútbol porque te gusta hacer una guerra de agua porque te gusta estar con los compañeros. Cuando vas pasando a adolescente te vas dando cuenta de que esto ya es parte de ti y que quieres ser como los que te están enseñando quieres ser como ellos porque te gusta ese modelo que tienes de persona que ayuda a los demás. Y mira, te lo digo y se me pone la piel de gallina porque yo veía monitores veía a chavales jóvenes ¿no? Pues que se preocupaban por los niños por los jóvenes por el barrio por la ciudad y eran mis héroes eran mis héroes mi héroe no era el que se fumaba el porro en el parque de atrás ni el que venía con el cochazo mi héroe era el buena persona ¿no? el que pensaba en los demás no solo soy yo aquí hay 6 o 7 monitores que también vienen o desde jóvenes o desde pequeños. Es un proceso que bueno que no te das cuenta ¿no? Llegas aquí de pequeño luego sigues de joven y bueno te van enganchando para hacer una actividad para hacer de otra y un día pues empiezas a hacer actividades para ayudar a los más pequeños desde siempre es como la cultura de aquí ¿no? Muchos niños vienen desde que tienen 3 años y se salen de aquí con 18 entonces claro el vínculo que se crea es como familiar como si fuéramos de su familia Nosotros fem un papel que no es como la familia porque bien bien no somos familia pero somos referents y personas importantes por la vida de ellos porque pasan la mayoría del tiempo aquí con nosotros entonces entonces estar constantemente con estos jóvenes a més son jóvenes que tienen una continuidad que vienen desde pequeños y hay otros que se afegyen cuando son grandes pero sobre todo esto estar cada día es lo que hace el cariño Els pares dels infants i joves veuen en la fàbrica un espai on els seus fills estan atesos i on poden créixer com a persones valoren també la integració de l'esplai al barri Cantosell És un esplai de diari on els ensenya no només a jugar i a compartir sinó a aprendre també a la seva aula d'informàtica o a estudiar bueno a aprendre més cosetes i a fer-se millors nens per l'endemà quan siguin ja persones adultes Tengo tres niñas y muy bien me la recogen a las cuatro y media al cole ya están los monitores allí esperando en la puerta para recogerla y la traen aquí le dan la merienda y la recogemos a las siete y media Mi trabajo no me da esa opción de recogerle del cole entonces me recogen del cole ellos Las madres como yo soltera podemos hacer cosas después del preescolar del cole del niño ¿vale? que yo por ejemplo estoy estudiando sacándome el ESO y con el SPLAI tengo una ayuda que una ayuda que nadie me lo hace me haría un favor como aquí A veces me la quiero llevar antes y dicen no, no, no el SPLAI el SPLAI no, yo quiero ir al SPLAI Es una cosa que es del barrio fomenta también la relación entre los vecinos del barrio A més la relación amb nens que no tots son del mateix bueno del mateix estatus i llavors també s'aplica una mica que ella s'integra amb nens que no son igual que ella A més de la fàbrica a Terrassa hi ha tres entitats de Lleuremés que disposen d'SPLAI diari jugant un paper clau a l'educació de molts infants i joves de la ciutat Per això fa uns dies van reivindicar la seva tasca en un moment de retallades Tendrían que empujar a aquellos que deciden a 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 o detectan problemáticas, habrá esta duda, por favor, no tendría ni que surgir. Este debate ya está hablado. Si las entidades estamos desbordadas, las entidades necesitamos otro tipo de condiciones para trabajar mejor. Davant de la existencia de un 26,5% de pobreza infantil y un 29% de fracaso escolar, se senten una peça fonamental per millorar la situación, juntamente con las políticas assistenciales de la administración. Per fer-ho han creat, juntament amb l'Ajuntament, una taula per revisar l'actual model de lleure educatiu diari a la ciutat. El poble sol solet, no té capa ni barret, jo li constaré una capa, una capa, jo li constaré una capa i el barret. ¡Borre! ¡Veak a los amigas a los bichos! ¡Veak a los amigas a la courses de participación! ¡Veak a los amigas! Gracias. Gracias.